La decisión determinó la ampliación de atención al público y consumidores financieros los días, domingos y feriados en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz a partir del domingo 10 de febrero en horarios de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La decisión va en tono de extender el alcance de los servicios financieros a sus clientes y consumidores que no tienen oportunidad o tienen impedimentos para realizar transacciones durante la semana. La atención en días domingos y feriados será la misma que en cualquier día ordinario. Las personas que acudan a las agencias del Banco Unión podrán realizar pagos de servicios, cobros de sueldos, salarios, apertura de cuentas y todo lo que significa la posibilidad de acceder a créditos.